¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grace ¡Se nos adelantó, Holmes! Nunca nos íbamos a imaginar que el gran Rubén Moya, quien le dio vida a muchas voces en el doblaje mexicano, pero particularmente a Jimán, con quien siempre nos comparan, se nos iba a adelantar en el camino a sus apenas 62 años, Holmes. No hay quien no haya crecido con esta increíble, poderosa y maravillosa voz, con la energía del hombre más fuerte del universo, Culebras, ¡y no solo él! Yo soy Jimán Para los más modernos y los que disfrutan del doblaje en videojuegos, él dobló también al gran árbol Deku en el mejor videojuego del 2017 y al que me dé la contraria nos damos un tirante ahorita mismo, Holmes, ¡el Zelda Breath of the Wild! Hace 100 años fuiste tú mismo el encargado de plantir esa espada Y bueno, los de Hierro Forjado seguramente recordarán una de las series que también marcó nuestra niñez y nuestro gusto por la televisión mamalona, Holmes ¡Jack Balance! Y, aunque usted, no lo crea Sobre todo con ese característico icónico saludo, Holmes Aunque usted no lo crea Era el año de 1982, es decir, Rubén Moy apenas tenía 22 años, Holmes Y con esa voz que imponía ya doblaba un ruco de 63 Dobló al enano Tuntún en todo el cine de Ficheras ¡Bailamos chaparrito! Yo no, pero mi hermanita sí También dobló a Dios O bueno, al dios de la pantalla grande y chica Al mismísimo Morgan Freeman Sé que estoy en casa Mis padres vivieron aquí, en esta tierra Y al papá de Angelina Jolie A John Boyd ¿Qué necesitarías para darnos ese videotape? El fin del mundo En fin, Holmes Una voz icónica que lamentablemente se nos fue Se nos adelantó de este planeta Y que recordaremos con mucho cariño Sobre todo nosotros que se nos quedaron las infinitas ganas de hacer algo con el señor Sin embargo, las cosas del destino a veces son desconocidas para seres terrenales Como ustedes Yo mañana seguramente descifraré el mensaje, Holmes Aquí les dejo por lo pronto la opinión respecto al interés de grabar con Rubén Moya ¿Y por qué es que nunca pudimos, Holmes? Mensaje, señor Moya Mi nombre es Roberto La verdad es que no soy una persona que promueva los antivalores Soy una persona que promueve lo mejor de los valores familiares Este, que unifica a los amigos dispersos Que en realidad Lejos de dar consejo a los borrachos Le da un consejo a la gente que no se adapta a los grupos Que quiere hacerle el daño a los grupos Entonces, un crossover de Kawaman con He-Man sería sensacional Y pues bueno, ahí quedó Sale, Holmes ¿Cómo te sientes de que Rubén Moya te mandó al carajo? Cállate los hicos, puñetas ¿Te estás emancipando o qué? ¡Nos mandó! ¡Nos mandó! Bueno, bueno Pero es que tú fuiste el que te pusiste enfrente, Holmes Pues sí, Culebrand y Pedro Así pasa, así son las cosas de la vida, Holmes Pero no por eso vamos a dejar de reconocer su jale Siempre reconocimos su trabajo, su trayectoria Y su lugar como la voz de nuestro máximo ídolo de la infancia Y de nuestro propio nacimiento, Holmes ¡El gran He-Man! Y nos despedimos con un valioso consejo de verdad La gente que tiene éxito es aquella que lucha por lo que quiere Así que no se dejen engañar Por alguien que les diga esto es fácil Siempre hay que hacer un esfuerzo No dejen de hacer su máximo esfuerzo Solo de esa manera triunfarán Hasta luego, amigos Y hoy, en el día del doblaje Le damos un hasta siempre A Don Rubén Moya, Holmes A Don Rubén Moya, Holmes